y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fifa móvil acaba de salir el nuevo evento como podemos observar fiesta de invierno así que vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para sacar totalmente gratis a ronaldo nazario icono prime así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno para comenzar vamos a ir a lo que viene siendo el evento como pueden observar es sencillo es un evento sencillo la mayor recompensa la única recompensa que puede haber es este ronaldo nazario de grl 102 que la verdad tiene muy buenas estadísticas y un muy buen precio como pueden observar solamente tenemos el 2% de probabilidad que salga ese icono prime y pues bueno tenemos algunos hitos por acá tenemos este embapé que la verdad no vale la pena abrir seis sobres de esos y como pueden observar cómo podemos obtener ese ronaldo nazario totalmente gratis pues fácilmente tenemos que hacer 25 puntos maestro como logramos hacer esos puntos pues como ven por acá tenemos la recompensa de 250 fichas de festival de bronce podemos ver los anuncios que nos da también festival élite o festival bronce y tenemos por acá esta oferta que nos vale 2500 gemas y nos da ya nos viene dando cinco fichas de festival de maestro y nos puede dar hasta 15 fichas y cómo funciona esto pues simplemente es una cadena como ven nosotros tenemos por acá vamos a abrir los primeros 100 puntos tenemos el primer sobre de bronce por acá le damos a abrir tenemos 25 mil monedas y tenemos 60 fichas de plata vamos rápidamente por acá tenemos las 60 fichas de plata eso nos da 100 puntos por acá y este vamos a abrir los dos de una vez para ir con la cadena tenemos los dos sobres por acá le damos continuar como ven tenemos 150 mil monedas tenemos un rango de portero uno de centro campista 14 créditos tenemos 90 fichas de oro y tenemos todos los refuerzos de habilidades pero lo que nos va a servir son estas fichas de festival de oro como ven tenemos 220 con esas 220 vamos a abrir dos sobres por acá que serían 100 puntos aproximadamente y tenemos el sobre de regalo de oro le damos continuar y tenemos 400 mil monedas tenemos 10 créditos de programa tenemos 30 fichas fichas élite y ojo que tenemos las 10 fichas de maestro y tenemos todos absolutamente todos los refuerzos de habilidad y así sucesivamente como ven por acá podemos abrir dos élite le damos continuar vamos a esperar que cargue tenemos el paquete élite por acá compramos dos sobres de una vez tenemos 300 mil monedas tenemos rango de portero rango de defensa tenemos rango de centro campista los 12 créditos tenemos 130 fichas de plata 20 fichas de maestro y tenemos todos absolutamente todos los refuerzos de habilidad y como ven ya tenemos 40 puntos para abrir un sobre de estos pero vamos a gastarnos todo vamos a gastarnos todo a ver cuántos puntos acumulamos ya abrimos 4 sobres por acá le damos continuar tenemos 225 mil monedas los rangos tenemos 220 de plata que eso nos ayuda mucho a tener los regalitos como ven tenemos por acá podemos abrir aproximadamente 7 sobres 7 sobres de plata para ver cuántos puntos élite nos da así que le damos continuar ojo 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 que no sale jugador italiano delantero ojo que también también nos regalan nos regalan un grl 86 y como ven tenemos 330 fichas de oro tenemos 450 puntos vamos a comprar 9 sobres por acá le damos continuar y ahora si se vienen las fichas maestro vamos a ver si tenemos suerte y nos tocan bastantes fichas maestro vamos a esperar que cargue tenemos el regalo de oro por acá tenemos el regalo de oro por acá y lo abrimos para ver que nos sale tenemos 1.200.000 monedas tenemos 4 rangos de portero 6 de defensa 62 créditos de programa y ahora si vamos a ver cuántas vamos a ver 165 élite y tenemos 65 fichas de maestro y tenemos todos todos los refuerzos de habilidad ahora si vamos a abrir por acá 7 sobres élite vamos a ver cuántas fichas maestro nos salen para ver si tenemos la oportunidad de que nos salga ese ronaldo nazario tenemos el regalo de oro por acá tenemos el regalo de oro por acá y lo abrimos para ver cuántas fichas cuántas fichas un millón y medio un millón 200 mil monedas tres rangos de oro por acá tenemos 3 rangos de portero 1 de defensa 46 créditos tenemos 380 de plata tenemos 45 45 más tenemos 45 más vamos a gastarnos por acá lo que nos acaban de dar tenemos el regalo de oro por acá lo abrimos abrimos de una vez ojo que tenemos nuevamente jugador belga tenemos a lukaku y tenemos 320 nuevamente vamos a abrir 6 vamos a ver qué nos toca le damos continuar vamos a esperar que cargue y ahora si tenemos nuevamente jugador argentino ojo que tenemos 70 fichas de maestro vamos a abrir los últimos 4 por acá vamos a abrir los últimos 4 por acá y luego vamos a abrir los sobres maestros para ver si tenemos suerte y nos sale ese ronaldo nazario nuevamente caminante español como ven 25 fichas más y ahora si vamos a abrir 8 sobres por acá vamos a abrir 4 primero para ver si nos sale ese ronaldo nazario vamos a ver si tenemos suerte ojo que tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3, 2, 1 y tenemos 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 holandés ojo que tenemos a virgil grl 90 vamos a ir con los últimos 5 sobres para ver si tenemos suerte y nos sale ese icono prime con este sobre vamos a despedir el video y lo abrimos y lo abrimos en 3, 2, 1 y tenemos y tenemos tenemos mala suerte tenemos 2.750.000 monedas pero bueno como ven así sucesivamente podemos ir canjeando los regalitos para que nos sigan dando puntos de maestro y así obtener gratis a el señor ronaldo nazario grl 102 como ven ya tenemos a mbappé también y bueno este ha sido el pequeño video del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video